Ahora sí, estoy muy contenta de presentaros El viaje de Paula, La vida después de una agresión. Un libro que he escrito con la editorial Descontrol y que ya está en venta. Es un libro muy especial para mí. La idea nació hace dos años. Para mí era muy importante que existiera un libro que diera visibilidad y que sensibilizara sobre el tema de qué puede pasar. O sea, qué pasa después de una agresión. A qué retos se pueden enfrentar las personas que han sufrido una agresión. El libro pretende mostrar de una forma clara y sencilla conceptos como la culpabilización a las víctimas, cómo funciona el trauma, consentimiento, mitos de la violencia sobre los agresores, sobre las víctimas y mucho más. ¿Y cómo lo hace? En el libro puedes encontrar dos partes. La primera parte es la historia de Paula. Y ella a través de su historia va trabajando con los temas, o sea, a través de su camino de recuperación. Se van tratando todos los temas que acabo de mencionar. Y luego hay una segunda parte que, bueno, para mí es una parte súper importante, de anexos. Que ahí es como un poco como una guía, como un manual, ¿no? En plan, el primero es desmontando los mitos de la violencia sexual. Pues, ¿cómo desmontar los mitos de la violencia sexual? Los mitos más comunes. ¿Cómo reaccionar cuando una amistad te revela que has sufrido una agresión sexual? Súper importante. Es muy importante saber estar a la altura de este tipo de revelaciones. Porque es que quizás somos la única persona que se lo ha contado. Y la forma en que reaccionemos puede tener un gran impacto en el camino de recuperación de esa persona. Y estas son cosas que no nos enseñan. Y que son muy importantes. Te hace ser sufrido una agresión. Contribuir a la intervención del espectador. Súper importante. Como si hubo una situación potencialmente peligrosa. Pues formas seguras para intervenir en esas situaciones. O sea, para mí, realmente, los conceptos y la información que se trabaja aquí, creo que es información que absolutamente todo el mundo debería conocer. Es un libro cortito. Es fácil de leer. Tiene unas ilustraciones preciosas de María Vila. Y aunque sea un libro que está dirigido para personas, para adolescentes, jóvenes, yo creo que es esa información que nunca nos han enseñado a ninguna edad. Así que yo creo que a nadie le irá mal echarle un vistazo. Y como he dicho, el libro ya está a la venta. Lo podéis encontrar, bueno, con todas las librerías que trabajan con la editorial Descontrol, pero en realidad en cualquier librería, porque si vais a vuestra librería de confianza y les veis que queréis el viaje de Paura, la vida después de una agresión, se puede ver el descontrol, pues lo van a traer. Así que si todo lo que os he comentado del libro os parece interesante o que es información importante, os invito a comprarlo, a regalarlo por San Jordi, a regalarlo a personas que queréis compartir esta información con ellas. Y nada, si os lo leéis, me haría muchísima ilusión que me escribierais y me contarais qué os ha parecido. Gracias.